Hey, acá vivimos bless y sin pánico Mercando 10G en el punto de peligro Sé que ya lo quieren, ahora paso estáticos Nadie va a saber todo lo que nos dolió Y aún me acuerdo bien cuando le pedí a Dios Estos patos venden a su mamá es por un dior Sé que yo la ve el tiempo, sabe qué pasó Nadie me conoce como me conozco yo ¿A dónde voy? No voy a llevar a nadie Que no esté conmigo en las buenas Las ma, las, las fa, ras, las ba, la hoja Antes de escuchar el bra, ya canalizado mis chakras Si no pues me da igual, esclavo de la libertad Casi me muero ayer, pero no Ahora tengo otro motivo para irme a comprar un rock Para irme rock and roll, como my bro Un par de ghost en la rejanía Listo para hacerte mía Hey, acá vivimos bless y sin pánico Mercando 10G en el punto de peligro Sé que ya lo quieren, ahora paso estáticos Nadie va a saber todo lo que nos dolió Y aún me acuerdo bien cuando le pedí a Dios Estos patos venden a su mamá es por un dior Sé que yo la ve el tiempo, sabe qué pasó Nadie me conoce como me conozco yo Acabé vivimos bless y sin pánico Mercando 10G en el punto de peligro Sé que ya lo quieren, ahora paso estáticos Nadie va a saber todo lo que nos dolió Y aún me acuerdo bien cuando le pedí a Dios Estos patos venden a su mamá es por un dior Sé que yo la ve el tiempo, sabe qué pasó Nadie me conoce como me conozco yo Acabé vivimos bless ¡Suscríbete al canal!